Está con nosotros el viceministro del régimen interior y policía, José Luis Quiroga, quien le decimos muy buenas noches. Viceministro, la policía, cuando quiere, puede. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa. Efectivamente estamos muy contentos con el labor que está viniendo, desarrollando la policía boliviana. Hemos tenido importantes operativos, especialmente en el ámbito preventivo, muchos de ellos, que han permitido desarticular bandas criminales, incluso antes de que cometan los atracos. Tal es el caso de en la ciudad del Alto, a primera de las 11 de la mañana. Hemos dado con una banda conformada entre peruanos y bolivianos. Y bueno, ellos habían realizado dos atracos en Cochabamba, a dos joyerías, con un dólar de aproximadamente 200 mil dólares en joyas. Habían atracado a dos domicilios. Igual le han robado joyas y eran atracos violentos. Un poco las características de estas personas eran que había mujeres. Y estas mujeres se dedicaban a marcar los domicilios, iban a las joyerías, estudiaban. Y luego los hombres iban y hacían el atraco mano armada, con alas de fuego. Los masquineaban, los reducían, robaban todo. Y bueno, han hecho esta operativa en Cochabamba y por informes de inteligencia se ha conocido que estas personas estaban en la ciudad de La Paz. Hoy se los ha detenido en Tilaque, que es el camino a Viacha. Y bueno, estas personas han sido prendidas. Teníamos planificado hacer dos atracos en el alto. En la mañana hemos visto la nota, se ha articulado una banda de delincuentes, que se dedicaba a robar de celulares, básicamente eran carteristas. Pero estas personas son peligrosas, todos tienen antecedentes penales, entre peruanos y bolivianos. Se los ha puesto el consejero del Ministerio Público. Recordemos que la anterior semana es un operativo que ha meritado que personalmente felicite al grupo DASI, del CC de la ciudad de La Paz. ¿Por qué? Yo les he dicho, realmente este operativo me agradó porque hemos cumplido dar seguridad a la población. Estas pandillas, estos delincuentes que se llegan a operar en la Pérez Velasco, en el Prado, qué sé yo, en la zona sur, en la Ceja, se los ha levantado a través de un operativo con agentes encubiertos que se han hecho pasar por víctimas. Se los ha agarrado en flagrancia y se los ha rendido ante el Ministerio Público para que posteriormente la justicia sea la que decida la situación legal. Ahora, hemos ponderado, yo creo que la sociedad civil boliviana está conforme con este accionar, con estas operaciones de la policía, pero claro, ¿qué frustración sentimos todos cuando el sistema jurídico, cuando el sistema judicial los libera a las pocas horas? ¿Encuentra usted una explicación lógica, coherente, legal de estas liberaciones, de estas puestas en libertad exprés? De hecho, no. En este caso no encuentro una explicación. Se ha dicho que estas personas que se han detenido el anterior viernes, el jueves y viernes, eran personas que tenían un fringoso puntuario, hechos delictivos entre robos y robos agravados, lesiones. Y bueno, personas que se dedican a la delincuencia son personas que normalmente reinciden en esto. El código establece que con un juez de garantías, un juez de medidas cautelares, conozca esta audiencia, pues deberá valorar, primero, si hay un peligro de fuga, es decir, la persona que se ha sometido al proceso penal deberá acreditar que una familia, domicilio, es decir, un arraigo natural, que no existe un peligro de especulización, o en un caso contrario exista, para determinar una detención, o un peligro de reincidencia, que es el caso, un delincuente habitual, lógicamente que es habitual que cometa estos delitos. Estas personas justamente, para garantizar y valga la renuncia, muchas gracias, es justamente que corresponda, que sean apartados justamente de la sociedad, de las calles, imagínense, hacemos trabajo con agentes encubiertos, es un trabajo fácil, con la policía, los ponemos a disposición de jueces y los liberan, es algo que no podemos nosotros concebir. A ver, tenemos casos de jueces que, no cumpliendo con la normativa, y voy a referirme al caso específico del jefe de la banda que asalta Eurocronos, ¿verdad? Estamos hablando del ciudadano brasileño, donde dice, ah, bueno, no tiene trabajo, pero tiene residencia, bueno, ya, que salga. ¿Verdad? Pero se observa al juez, y el juez está de vuelta. Claro. Es un caso paradigmático, realmente, conociendo todavía los antecedentes de ese caso, ¿no? Este ciudadano brasileño, Arias el Negro, que ha sido uno de los perpetradores del atraco en Eurocronos, de Santa Cruz, muy peligroso, él había sido detenido en frontera con el Brasil, en Guayará. Entonces, se lo pone, se lo detiene porque estaba en posición de armas de fuego, además había tenido un cruce de armas de fuego con el policía, y se lo detiene. Los hermanos, y partes de su banda, intentan rescatarlo de este recinto penitenciario, entonces no era por ser una ciudad fronteriza, no es un recinto penitenciario de máxima seguridad. Se toma la determinación ante ese fallido y frustrado intento de liberación, además que ha sido armado y ha muerto, los dos que han intentado liberarlo, pues se toma la determinación de trasladarlo a la ciudad de Arapaz, al recinto penitenciario de hecho, en Chocoro. Claro. En esas circunstancias, que se le dé una secesión a la detención preventiva, además, que se le dé una detención domiciliaria, que es con la que ha salido, pues ha causado justamente que se le sigue un proceso penal al juez que ha determinado esto, y que se le debe explicar bajo qué circunstancias y cuál ha sido la valoración para que se haya apartado tan evidentemente de la norma. Hay algo común entre pandilleros, ocasionales o no ocasionales, reincidentes o no reincidentes, y criminales, como los que usted acaba de describir perfectamente. Lo que tienen en común es que portan armas de fuego. ¿Existe un mercado negro de armas de fuego en el país? Porque esto es muy preocupante. Existen mercados negros. Estamos justamente ejerciendo control. Tenemos una ley 400 que nos está permitiendo ejercer este control. Justamente hemos concluido la primera etapa de la ley 400 que estaba a cargo de la policía, del Ministerio del Gobierno, que era el registro voluntario de las armas de fuego. Es decir, todas las personas civiles han registrado sus armas. Esto nos ha permitido tener un censo de ver cuántas armas tenemos en Bolivia. ¿Cuántas armas tenemos? Un poco más de 15.000 armas que se han registrado voluntariamente. Legalmente registradas. Civiles. Entonces, es un dato que si bien es menor en comparación a otros países, pero para un país pacifista como el nuestro nos llama la atención. Imagínense que existen tantas armas en posición de civiles, llama la atención. Y van a permitir ejercer un mayor control en la cadena de la comercialización de armas. Tanto de las empresas o armarías que legalmente tienen que registrarse para vender municiones y armas, que tenemos justamente registradas, emitimos las licencias, hacemos el control respectivo. Y aquellas que no ejercen y venden estas armas, pues es un mercado negro, es un mercado ilegal, al margen del contrabando y el tráfico de armas que se hace. De hecho, hemos tenido operativos importantes que nos han permitido incautar importantes cargamentos de armas. En su momento se ha hecho noticia con incautaciones que ha hecho la aduana de armamento, armamento de grueso calibre que ingresaba al país vía Chile, haciendo un periplo gigantesco. Dentro de esto, ¿se ha seguido con las investigaciones? ¿Qué más se sabe? Porque han sido tres, tres incautaciones grandes. Sí, han sido justamente tres. Estas armas venían desde Mayano, llegaron a puertos chilenos, pasaban por aduana, llegaban a Santa Cruz y se presumía de que esto tenía envío y destino a Brasil. En Brasil, justamente, una arma que normalmente puede costar unos 500 dólares en Estados Unidos, en Brasil se multiplica el precio, se puede llegar a vender hasta 20 mil dólares. Es por lo que hacen este comienzo ilícito. Entonces, lógicamente, hemos desarticulado, hemos encontrado, hemos hecho estos operativos importantes. Recientemente hemos dado con una armería, hemos dado con la persona que comercializaba, que se llegara estas armas y, bueno, estamos en pleno proceso de investigación. Hemos visto, en una nota emitida hace unos instantes desde Cochabamba, cómo el narcotráfico se está dando modos de ser mucho más preciso en sus acciones criminales. En este caso, transportando droga en el interior de cilindros de gas. ¿Los operativos tienen que continuar y la acción de la policía tiene que ser más efectiva en este caso? Tiene que ser, estamos en constante preparación. Tenemos, digamos, con el plácito, cómo hemos podido nacionalizar el tema del control de sustancias y legislaciones en Bolivia. Antes estaba a cargo de la DEA, es decir, teníamos personas, grupos especiales que venían a hacer el control del narcotráfico. Luego, lógicamente, daban dotación, equipamiento, pero ellos tenían el control. Hemos tomado una decisión soberana de nacionalizar eso, es decir, que la policía sea la que se encargue de esto. En materia de interdicción tenemos excelentes resultados. No hemos bajado el tema de lo que es la calidad en lo que es dotación y no contamos con la subvención que se tenía anteriormente, porque no nos subvencionan. Pero a través del trabajo propio y el esfuerzo propio como país podemos ver con orgullo y decir que en materia de interdicción, es decir, este tipo de operativos que capturan el tráfico de sustancias ilícitas, pues estamos muy bien, muy bien, lo ha reconocido la UNODC, las Naciones Unidas han certificado este trabajo y vamos por buen camino. Contamos con personal especializado. Con una excepción, el gobierno de los Estados Unidos. Lógicamente le hemos expulsado a sus agentes y no les sorprende que no nos certificaran. Era un paréntesis necesario. Gracias. Bueno, pero a mí me gustaría que, ya que estamos hablando de acciones de interdicción y cuanto hay, y se está hablando de mucha droga incautada, hablemos de este triángulo, narcotráfico, sicarios, delincuencia. En su momento se dijo, el ministro Romero dijo que no habían carteles formales en el país, pero que habían embajadores, se decía, enviados, y en su momento la policía en Santa Cruz, cuando se hacía levantamiento de algunos cadáveres, hablaba de sicarios. Hemos tenido la acción de sicarios en pando, se ha reportado el tema, se ha hablado de muertes que estaban siendo investigadas en Santa Cruz. Hablemos de este triángulo, por favor. Claro, es importante y la apreciación que tiene usted, María René, es correcta. El narcotráfico está relacionado con varios delitos conexos. Tráfico de armas, atracos, sicariato. Y bueno, hemos dicho y lo sostenemos, organizaciones criminales con carteles que funcionan aquí en Bolivia no tenemos. ¿Por qué? Porque hay unas características que cumplen, ¿no? Estas carteles. Por ejemplo, tienen que tener un control territorial, ¿sí? Un control territorial de algún municipio, alguna población. Tienen que tener un control económico de esa zona. Incluso tienen que tener algún control político. Recuerden el caso del emblemático de Pablo Escobar. El controlaba, la gente no tenía un control económico, territorial, político. O sea, aquí Bolivia no tenemos. Estamos controlando, estamos luchando para no tener ese tipo de organizaciones criminales. ¿Qué tenemos? Tenemos unas fronteras amplias, especialmente con Brasil, en los cuales sí existen importantes carteles criminales, como el PSC, Comando Vermelo. Y bueno, estos, por ejemplo, el PSC, por ejemplo, tiene más de 100.000 integrantes en esta pandemia. Ellos matan a policías, controlan la delincuencia desde las cárceles. Caramba, hay videos tan violentos, incluso ellos juegan con las cabezas de sus víctimas en los centros penitenciarios. Son personas que se dedican al tráfico ilícito de droga y la comercializan en las favelas. Además, con eso generan dinero para comprar armas y a veces necesitan más dinero para tener más droga, producir más droga, exportar. A veces realizan atracos. En Brasil es muy común, lastimosamente. Aquí en Bolivia no, y eso está bien. Nos llama la atención, por ejemplo, de que un atraco, por ejemplo, en Santa Cruz, muy violento, ha acostumbrado a la población boliviana. Y eso está bien, porque no somos un país que estamos acostumbrados a la violencia. ¿Verdad? Pero es importante también resaltar la labor de la policía. Por ejemplo, en el tema del caso Brinks. En tiempos récord, y sigo haciendo el análisis de ese caso, se comete el atraco a las 10 de la mañana. En cuatro horas encontramos el vehículo en el cual han escapado con toda la remesa y las armas. La policía, a través de un estudio de inteligencia, de investigación criminalística, logra dar con un papelito ahí que ha posibilitado ver dónde han cargado el combustible, quién era el dueño, dónde estaban, llegamos a la zona. Y caramba, damos con los atracoadores. Sí, pero de hoy no sabemos dónde está el botín. Y hemos hablado en la anterior semana con una de las personas que ha participado de la repartida del dinero. Lo hemos encontrado en Santa Cruz, estamos en pleno proceso de investigación, esperamos tener resultados en ese caso. No, 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 eso es lo perfecto. Pero bueno, rápidamente, viceministro, uno ve y escucha y atiende la controversia que hay entre los autos de mandos policiales que la hay. Hay diferencias entre el comandante nacional de la policía y subalternos. ¿Esto puede mostrar cierta fragmentación en la verdad del libro? Eh, bueno, vemos realmente que existe una cadena de mando que se cumple, tenemos una policía subordinada, no hemos tenido ni siquiera ningún intento de motín, por lo menos en nuestra gestión. Sí, no me refiero a eso precisamente, motín son palabras mayores, me refiero a controversias en el propio alto mando de la policía nacional. Existe. En realidad, para nosotros lo importante es que se mantenga una cadena de mando. Ya. Que existe una subordinación. Existen periodos que estamos atendiendo, propios, digamos, de la labor de la policía. Hoy en la mañana me reunía con el grupo, por ejemplo, DASI, con el AFELCC, luego del operativo. Y bueno, ellos, eh, y les decía, les hacía conocer los esfuerzos que estamos realizando también, porque hay que acompañar este trabajo de la policía con dotaciones importantes. Históricamente, vamos a dotar de 9 mil equipos antimotivos. Esto significa una inversión de poco más de 42 millones de bolivianos, que ya se ha firmado la resolución que va a permitir la adquisición, y en esta gestión vamos a entregar, además vamos a entregar 9 mil chalecos antibales. Esto es una dotación importante para la policía, muy importante, que realmente va a permitir tener una policía bien equipada, bien dotada. Asimismo, tenemos esfuerzos importantes, porque hay que acompañar con tecnología. Y tenemos el tema de un proyecto estrella, que lo ha sabido desarrollar muy bien el doctor Carlos Romero, el ministro de gobierno, y en varios años hemos podido canalizar 105 millones de dólares para tecnología. En el proyecto que se lo ha denominado Bol 110. ¿Qué permite este Bol 110? Este Bol 110 es el equivalente al 911 en Estados Unidos. Vamos a tener la misma tecnología en Bolivia. Vamos a tener un call center aquí en La Paz. Ya ha empezado la construcción, por si acaso, porque estamos en implementación del proyecto. Y este call center nos va a permitir tener, no solamente un centro de monitoreo, no solamente un centro de monitoreo, sino un centro de monitoreo inteligente. ¿Qué significa? Que significa que vamos a tener cámaras inteligentes, que van a poder reconocer placas, van a poder reconocer rostros, van a poder reconocer rostros, y bueno, vamos a tener botones del pánico, que está previsto en este proyecto, es decir, a un taxi, a un radiotaxi, se le va a poner un botón, tanto en la cabina del conductor, en el asiento posterior de los pasajeros, o en la maletera. Tres botones. Entonces, sucede algo, entonces cualquiera de las personas aprieta el botón del pánico, esto va a ser detectado en el call center, y bueno, como vamos a tener todo ya realizado, diremos, a ver, ¿dónde está la patrulla más cercana? Y lo enviaremos para que atiende este retorno del pánico. Esta emergencia. Esta emergencia. Entonces, de la misma forma, si existe un incendio, vamos a tener controlados con bomberos, vamos a tener patrullas inteligentes. Estas patrullas inteligentes van a desplazar lo mismo, con cámaras que con reconocimiento facial, es decir, la patrulla va a estar caminando, y la cámara va a estar monitoreando las placas de los vehículos que están circulando. ¿Y esto para qué? Si tenemos una denuncia de robo, tenemos una denuncia, estamos haciendo seguimiento de un delincuente en un vehículo, entonces, esta tecnología la vamos a implementar. Estamos, ya empezó la construcción del call center. Esperamos que el año y cinco meses que está previsto concluya el proyecto, que además, está ya llegando la, toda esta tecnología está llegando otra vez en barcos, ya va a llegar a Bolivia en unos días más, y nos va a permitir implementar. Entonces, acompañamos este trabajo de la policía, con tecnología, con equipamiento, y con un plan, tenemos un plan importantísimo que se ha desarrollado, que hemos entregado a todos los alcaldes de las capitales departamentales, en La Paz, en El Alto, en Santa Cruz, en Cochabamba, que se ha denominado el plan de geosdeferenciación. Hemos geosdeferenciado el delito en toda Bolivia. Tenemos identificado, ¿qué? Centros educativos, universidades, cajeros automáticos, tenemos identificado las entidades bancarias, tenemos identificado leonocinios, bares, cantinas, mercados, canchas, y hemos clasificado, a través de las estadísticas, en forma automática, además, dónde se cometen estos delitos, y tenemos un zonificado. En tal zona, en la ciudad de La Paz, se cometen generalmente delitos de robo. En nuestras zonas, se cometen homicidios. Entonces, esto nos permite hacernos ingeniería, en función de la policía. De distribución de policía, monitoreo. Y bueno, y donde no tengamos la suficiente policía, acompañamos con cámaras. Y esto lo hemos pedido a los alcaldes. ¿Le puedo pedir un favor? Estamos muy ajustados de tiempo. Cuando, viceministro, cuando todo esto sea realidad, este año, ¿verdad? Sí. Cuando todo esto sea realidad, antes del 31 de diciembre, lo invitamos aquí para que nos lo cuente al detalle, ¿le parece? Ok, pero, ¿se me da unos segundos? Sí, sí. ¿Un segundo? Si me acompañan, ¿no? Para hablar del tema de la seguridad. Por favor, aquí la cámara. Por ejemplo, el tema de seguridad, y cómo está Bolivia en el tema de seguridad. Cuando comparamos al país con otros países de la región, en el tema de tasas de homicidios, vemos que Bolivia está muy por debajo de los países, por ejemplo, Honduras, tiene un 86,5% en 100.000 habitantes, ¿no? Bolivia, por ejemplo, en comparación a ese país, tiene 6,4 homicidios por cada 100.000. Por debajo de nosotros está Uruguay, Argentina y Chile. Y por encima está Perú, Costa Rica, Paraguay. Eso está muy bien el tema de seguridad. Vamos al tema de robos. Parece la clasificación del mundial. Está bien, está bien. Claro, pero esto no es un cálculo proporcional a la condición de delito población. Población. Estamos hablando simplemente del registro promedio. Los promedios toman en cuenta el tema de población y el tema de... Es un promedio que nos permite saber que Bolivia está bien en el tema de seguridad. Somos un país seguro. Por ejemplo, cuando vamos a robos, Bolivia está solo por encima de Paraguay, Panamá y Guatemala. Cuando vamos a ver el tema de lesiones, Bolivia está muy bien. Mira, si el promedio, tanto por 100.000 habitantes, 656,2 que lo tiene Argentina en temas de lesiones, Bolivia aparece con un 73,8. Estamos un bien. Estos datos, viceministro, ¿dónde están? Estos datos, por si acaso... ¿Dónde la gente puede seguir? La fuente, la fuente es Información Regional del Desarrollo Humano, Seguridad Ciudadana, de América Latina, el PNUD. Ah, perfecto. Bueno, yo creo que si usted quiere hacer la revisión de estos y otros datos, y por supuesto tener el seguimiento a la entrevista, la va a tener colgada, página web, por un lado, por otro lado, los datos con esta consulta del PNUD. Viceministro, muchas gracias y reiteramos este ofrecimiento para ir tomándole el pulso a todas estas acciones en contra de la delincuencia. Tenemos que peinar la delincuencia. Muchas gracias, viceministro. Toco el botón de pánico y nos vamos al corte. Gracias, profesor. Gracias. Gracias.